Hola, ¿qué tal? Hace unas horas decía en mi muro de Facebook lo que pienso de la situación en Bolivia. Evo es responsable político de muchas cosas, entre ellas haber enturbiado, incluso corrompido y hasta desvirtuado su propio proyecto de revolución social. Sus primeros años de gobierno nos llenaron de ilusión. Por fin los indígenas bolivianos, tras siglos de colonialismo, tenían una representación pública, eran nuevos sujetos políticos y Evo parecía gobernar para ellos y ellas. Jamás ha pasado eso en el Perú, lo más cerca que estuvimos fue la reforma agraria. Durante años una serie de transformaciones muy profundas y necesarias se sucedieron en Bolivia, en un país que había sido históricamente gobernado solo por sus élites blancas y racistas. Pero desde hace ya varios años, que cualquiera que conozca mínimamente de política boliviana sabe que Evo y su partido, el MAS, se han alejado mucho de los principios y reivindicaciones que los pusieron allí. En 2016 Evo no acató el mandato popular del referéndum que le negó la posibilidad de reelegirse y cuando debía dar paso a otra persona insistió en seguir en el poder. De pronto se revelaron las contradicciones de ese proyecto que compartía con la izquierda, con indígenas, cholas, cholos, feministas, ecologistas, leyes que se aprobaban y no se ponían en práctica, instrumentalización de las luchas de los movimientos sociales, pregonando misoginia y sus cebadas machistas, el expresidente se dedicó a traicionar a quienes decía representar y a favorecer otra vez a las casas económicas. La representación realmente indígena se redujo en el legislativo. Su defensa de la Pachamama también quedó en entredicho, en el saqueo continuo de los recursos naturales por parte de las transnacionales que siguieron bailando a su antojo y finalmente el conflicto del Tivnis cuando Evo no dudó en abrir una carretera para facilitar el monocultivo de la coca en medio de una reserva natural puso las cosas claras. Poco amor a la Pachamama había. Después de cagarle en el referéndum, Morales la volvió a hacer mal intentando hace poco perpetuarse en el poder con una nueva reelección nada clara y que la OEA señaló como llena de detalles fraudulentos. Las feministas más emblemáticas de Bolivia, María Galindo y Silvia Kusikanki, han denunciado no sólo el lado más patriarca del izquierdista Evo, sino varias veces también su alianza con lo peor de la oligarquía de ese país, con aquella que como ellas dicen pateaban indios. Según ellas además no había ningún gobierno indígena en Bolivia. Un Evo cuestionado y con medio país paralizado por las huelgas tenía que haberse ido, pero intentó volver a ganar unas elecciones. Probablemente pues ante esta situación Evo tenía que irse, pero lo que está claro es que no podía irse así, así no. Lo que ha pasado es lo siguiente, valiéndose el descontento de la gente, la casta económica de siempre unida con los poderes fundamentalistas, religiosos, militares, policiales en sus expresiones más racistas y machistas han dado ayer un golpe de estado en Bolivia. Es decir, ahora tenemos que la cura es peor que la enfermedad. Estos mequetrefes ultras han quemado la huipala, la bandera indígena y blandido la biblia sobre la bandera nacional. El golpista se llama Camacho, le llaman el macho Camacho y ha soltado cosas del estilo de aquí ya no mandan los indios sino a los cristianos, la Pachamama nunca volverá a palacio, Bolivia es de Cristo. En la calle se persigue hoy a indígenas y a los movimientos sociales y esto encaja muy bien con la remetida de las derechas fundamentalistas religiosas que estamos viviendo en todas partes y que nos tienen en máxima alerta. En España el partido de ultraderecha Vox se convirtió ayer también por voto popular en la tercera fuerza política de ese país, algo completamente alucinante para un país que supuestamente había dejado el franquismo atrás pero no. El fascismo vive aquí y allá y nada peor para Bolivia también que la vuelta a la discriminación total, la vuelta al colonialismo de la cruz. Sin duda ahora el enemigo es mucho más peligroso y tenebroso que Evo Morales.